Hacen posible los medios que son los reporteros, deben gozar de la comprensión de todos los ciudadanos. Tienen la oportunidad de tener una gran comunicación con todos y por lo tanto esa oportunidad la tenemos que respetar nosotros. ¿En lo que resta del año cómo pinta la actividad aquí en el Congreso y en el resto del Estado? En el Congreso tiene que concluirse con una verdadera agenda legislativa. Tenemos pendientes que debemos garantizar para poder obtener respuesta de ellos. Entonces tenemos que sacar todos los pendientes. ¿En cuanto a la situación postelectoral, cómo se presenta? No, pues de mucho respeto, tú lo ves. Hubo un proceso electoral muy tranquilo, un proceso electoral muy respetuoso y muy respetado. Y por lo tanto el postelectoral tiene que ser de más madurez todavía. ¿Van a ser varios meses incluso de ir a tribunales? Bueno, eso sucede, pero debe ser un pleito legal. ¿Qué le diría a la gente que vivió en forma muy intensa este proceso democrático? Que les felicito por haber participado porque la gran mayoría del electorado participó. Gracias. Gracias. Gracias.